Segunda cumbre en menos de cuatro meses. La Unión Europea busca este lunes presionar al gobierno de Turquía para que frene la llegada de miles de migrantes al continente. Cada semana entre 15 y 20 mil personas parten desde sus costas a Grecia en busca de otros destinos dentro de Europa. Una peligrosa travesía que este domingo se cobró 25 nuevas víctimas fatales tras un naufragio en el mar Geo. La Unión Europea quiere que Turquía cumpla un acuerdo firmado en noviembre y ponga en un sistema para readmitir en su territorio a los migrantes irregulares. Bruselas también propondrá centralizar las solicitudes de asilo en toda la Unión, según el periódico británico The Financial Times. Mientras tanto, la situación es preocupante en una Grecia golpeada por la crisis. Desde que varios países cerraron su frontera, cerca de 32 mil personas están bloqueadas allí en condiciones miserables. Aquí en Idomeni, junto a la frontera con Macedonia, la situación es grave. La Unión Europea ha prometido a Atenas una ayuda de 700 millones de euros en los próximos tres años, pero según el primer ministro griego, resolver la situación de estas personas es una urgencia absoluta.